¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Ahorita estoy un poquito enferma de la garganta, entonces si me la paso tosiendo o mi garganta, pues solo les pido un poquito de comprensión, porque la neta sí no me siento muy bien. El día de hoy les voy a enseñar o van a realizar conmigo un maquillaje como si fuéramos a una boda, pero de día. El fin pasado, el sábado, tuve una boda de día, entonces realmente me di cuenta que en estos eventos es como que, ¿qué me hago? O sea, porque pues es de día, no puedo parecer que traigo de que la fiesta perdida, ¿no? De que el 15 años perdido. Entonces vamos a suponer que traigo un vestido muy bonito y un peinado también muy bonito, ¿verdad? Últimamente se ha estado usando un poquito más la onda, más natural, no tan cargado. Entonces vamos a hacer algo realmente muy suave, espero que usable, para que lo puedan recrear. Y no voy a poner pestañas tan grandes, voy a tratar de tampoco hacer delineado. No sé, quiero hacerlo como lo más natural, práctico, recreable, usable, todo lo que le quieran llamar. Vamos a empezar con primer. Normalmente en el día al día es muy raro que yo use primer, porque no sé, siento que entre más cosas te pongas en la cara, pues más difícil es de limpiarla y más probabilidad hay de que tengas granitos y cosas así. Pero como suponiendo que vamos a una boda y que es un evento, así lo haría normalmente. Voy a utilizar este primer de ELF, es el Poreless Face Primer. Se supone que es para que te elimine los poritos o que te ayude a rellenarlos. Entonces lo vamos a aplicar en la zona T inicialmente. Yo aquí tengo más poritos, por eso apliqué ahí primero. Después frente, barbilla. Y así es ahora, lo esparcimos por todo el rostro. Hay que hacer más o menos fricción para que el producto se caliente y se mezcle con tu piel, literal, que se meta al poro. Y voy a aplicar de una vez un poquito de humectante de labios, porque la neta mis labios están súper partidos hoy y me molesta. Este es de la marca Blistex, lo compran en las Benavides y cosas así. Después de esto, yo normalmente hago mi base. Voy a utilizar esta base aquí que es Wet n Wild for Focus Foundation y es el tono Soft Beige. ¿Por qué aplico esta y no la de Maybelline que normalmente uso? Porque esta está aprobada o es especial como para fotos. Entonces como va a haber muchas fotos en el evento, hay que usar de que algo amigable. ¿Verdad? Porque aparte tengan en cuenta que es como una boda, vas a estar bailando, puedes sudar, puedes llorar si es alguien como ha llegado a ti. Entonces hay que tener suficiente cobertura. Ahora lo voy a difuminar esta vez con una esponja. ¿Por qué no con brocha como normalmente lo uso? Porque siento que la esponja, o sea, realmente que tipo mete el producto y absorbe como el, no remanente, pero como que lo extra. Aparte que siento que una brocha, perdón, que una esponja te da un efecto más parecido a un aerógrafo, como más uniforme y hay menos probabilidad de que te quedes como que con la, ¿cómo se llama? Así como que los brochazos, pues. La marca, las marcas de los, de las fibras. No olviden pasarse también para abajo de la quijada, o sea, que no se queden como con una máscara y así como que hacia las orejas. Para que no se vea como que nada más esto maquillado, sino como que se vea lo más natural o uniforme posible. Yo normalmente no uso primer de ojos, yo uso mi propia base y mi corrector para como prepararlos. Entonces, pues si pueden denle una pasadita de una vez o si van a usar primer, pues bueno, lo dejan libre para que puedan usar su primer. Ok, después de esto vamos a hacer cejas. Creo que las cejas las voy a hacer fuera de cámara, pues porque ni siquiera voy a entrar a detalle. Ya tengo videos de cómo hago mis cejas, se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Pero solo les voy a mencionar, digo, es lo mismo que uso siempre, pero es la pomada de Ardell Brow Pomade en el tono Dark Brown. Entonces, las voy a hacer fuera de cámara y regreso para correcciones de luz. Ya hice mis cejas y lo que voy a hacer ahorita son mis puntos de luz. Que con los mismos puntos de luz voy a limpiar las cejas para que se vean como más, pues sí, más sharp y más lindas. De corrector estoy utilizando, utilizando, utilizando Maybelline Master Conceal by Face Studio en el tono 20 Light. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito en la parte trasera de mi mano. En esta ocasión sí voy a utilizar un poquito más de lo que normalmente uso, pues porque vuelvo a lo mismo. Es un evento y va a haber fotos y va a haber baile, lágrimas, risas, no sé, muchas cosas. Los puntos son los mismos, ya saben, como que el triángulo aquí abajo del ojo, en la barbilla, en el tabique de la nariz, limpiar las cejas, todo esto. O sea, es lo mismo, solo estoy aplicando un poquito más. Con este mismo corrector voy a limpiar las cejas. Con la misma esponjita voy a difuminar, igual como a golpecitos, como para que todo se meta. Inmediatamente después de mis puntos de luz sello, voy a estar utilizando Coty Air Spawn. Este es en el tono Translucent Extra Coverage. Este no tiene kickback o no tiene flashback, que es cuando te toman una foto con flash y te ves más blanca. Este no tiene, entonces se los recomiendo bastante y es muy económico. Tomamos inmediatamente, hago este sistema para que no haya crisis. Y sello, también hago golpecitos. Voy a sellar todos mis puntos de luz, abajo del ojo, en la frente, en la barbilla, la nariz, todo donde aplicamos corrector ahorita. Y de una vez voy a pasar a los ojos también, para dejarlos ahora sí ya listos. Ok, siguiente voy a hacer mi bronzer. Ahorita lo que voy a utilizar es este de Benefit Cosmetics Hoola. Este es el normal, no es el Hoola Light. Voy a empezar en la parte como que de atrás, por si deposito mucho producto, poder difuminar hacia adelante. Y no al revés, o sea que todo lo cargado esté atrás. Porque, pues sí, o sea, se puede como perder más fácil con el cabello o algo. Y lo voy a hacer en los lugares donde siempre lo hago. ¿Cómo se llama esta parte de la cara? En los pómulos. Voy a pasar un poquito a la manzanita de las mejillas, para que se difumine súper bien con mi blush. Voy a tomar un poquito para la frente y el remanente para la quijada y nariz. Ahora sí lo hago yo. Si ustedes necesitan como más producto en su nariz o en su quijada, pues hagan lo que ustedes se sientan más a gusto con. Yo lo hago así nada más como que con el remanente para crear una ligera sombrita. Después de esto sigue el blush. Yo voy a estar utilizando Wet n Wild Mellow Wine, que es este de aquí. Es que se ve como un cafecito aquí, pero realmente es como rosita. Entonces voy a tomar poquito y nuevamente empiezo como que de en medio hacia atrás. Y el remanente adelante. Tengan mucho cuidado con su blush. Aplíquenlo como movimientos muy suaves. Y apliquen poquito producto. Es mejor irlo construyendo. Ok, por último sigue iluminador. Voy a utilizar esta paletita de Bella Pierre Glowing Palette. Y voy a estar utilizando este color Champagne, que es el color Glimmer. El color Champagne me gusta mucho para pieles claras como la mía, porque se ve como muy natural. Literal como si estuviera sudando. Entonces lo voy a aplicar en esta C de aquí, desde la ceja hasta mi pómulo. Tengo el remanente en mi tabique, un poquito así como que en la frente, una hervilla. Quiero que toda la tensión esté aquí en los pómulos. Ok, esto es el rostro. Ahora, para los ojos, ¿qué voy a hacer? Realmente quiero mantenerlo muy sencillo. Algo muy claro. Nada más como para que se vea que sí estoy maquillada. Pero recuerden que se supone que es una boda de día. Voy a estar utilizando la paletita original de Morphe de Jaclyn Hill. Y digo original porque ya están las de Bold Collection. Voy a tomar yo creo que este colorcito de aquí, que no sé cómo se llama. Para hacer una transición. Quebré mi espejo, oigan. Están viendo que la señorita tiene mala suerte en el amor y luego quiebras el espejo. Aplicamos este color en toda el área de transición y una vez que ya tengamos como no mucho producto de la brocha o solo el remanente, lo subimos hacia el huesito de la ceja. Nada más para que no se vea como que la marca ahí, ¿no? O sea, estamos difuminando para que se pierda el color con nuestro tono de piel natural. Ok, después de eso voy a tomar el siguiente, que es este de aquí. Que es un poquito o ligeramente más oscuro, solo para hacer énfasis en la esquina externa del ojo. Aquí abajito difuminamos. Solo para que se vea ahí como que no nada más sea un color, si no tengo ahí something going on. Si pueden, el remanente pásenlo por el párpado. Para que no se vea nada más como color piel nuestro párpado. La ventaja de usar colores suaves o claritos es que no tienes que tener mucha precisión porque no son tan chismosos. Voy a utilizar este mismo color para dar una maquilladita en la parte inferior de mis pestañas. Porque solo quiero que se asemeje que tengo el ojo más abierto. No quiero realmente hacer como mucho. Y ahora como para dar un poquito como de... Y que no sea así como que... Solo eso. Voy a utilizar esa paletita de Clean Color que es la Shadow College. Creo que es el tono... Creo que es la colección Fusion. Bueno, la paleta Fusion, pero no tiene el nombre. Entonces voy a tomar este color de aquí, el moradito más moradito de arriba. Y lo voy a aplicar en el lagrimal y un poquito hacia arriba en mi párpado móvil. Y un poquito hacia abajo en mi línea de las pestañas. Pero no mucho. ¿Dónde está mi brocha? Ok, entonces voy a poner un poquito en mi lagrimal. Y un poquito hacia arriba. Y un poquito hacia abajo. Esta paletita... Pues no es la mejor del mundo realmente. Entonces se tienen que construir los colores. O si te cansas, pues ya nada más agarras el dedo y ya ver. Con la misma paletita de Belapier hay un color que es este de aquí, el de abajo. Del medio de abajo. Que se llama Amorous. Es un iluminador realmente rosita. Entonces, con ese vamos a dar nada más como un pop de color o de brillo, mejor dicho. Ahora, lo que voy a hacer fuera de cámara para que sea como más rapidito esto. Voy a enchinar y maquillar mis pestañas que no tienen chiste. Y voy a aplicar unas pestañas postizas. Pero voy a aplicar unas más chiquitas de lo que normalmente uso. O sea, unas muy, muy, muy pequeñas, muy naturales. Que son estas de la marca Bloom. Que son el modelo doble wispy. Estas realmente las encuentran en cualquier lado. En el centro cuestan como $30 pesos. Están súper económicas. Entonces, voy a aplicar estas fuera de cámara. Y regreso para terminar lo del labial y todo esto. A ver, acá a veces tengo más mocos. ¡Qué pedo! Bueno, entonces, ya con las pestañas puestas. Si ven, están muy chiquitas. O sea, son más pequeñas de lo que normalmente uso. Pero aún así se ven muy diferentes. O sea, sí se ve como que el ojito más abierto y todo. O sea, es... ¿Sí? Para finalizar con labios. Yo la verdad, o sea, es como que los labios pueden ir cargados. Si todo lo demás está como que suavesón. Sí te puedes cargar los labios para que te veas como un poquito diferente. Entonces, voy a utilizar este labial de Javive Window. En el tono red. Que es un rojo como muy vivo. Entonces, este es el que me voy a poner. Y bueno, este es el look del día de hoy. Neta, me siento bien mal, oigan. Ya voy a terminar este video para poder comer y descansar. Bueno. Algo así haría yo para un evento de día. El fin pasado fui a una boda de día. Y me hice un delineado con glitter, labios rojos y listo. O sea, realmente llevaba de que una cebollita y el flequito como que suelto. Entonces, cuando es de día realmente no creo que sea necesaria tanta producción. Es porque es de día. No hay tantas luces falsas. Hay más como luz natural. Se aprecia mejor tu maquillaje. Entonces, creo que entre más temprano sea, más natural puedes ir. Al menos que tengas como que dos eventos en un mismo día. Si es como que, pues producete un poquito más para que te pueda durar todo el día. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios qué es lo que les gustaría ver en mi canal. Si quieren que ya empecemos con looks tipo navideños y de año nuevo o todavía nos esperamos un poquito más. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo, M.I.O.E. Liz Guajardo, M.I.O.E. En Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.